Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche como siempre aquí en el territorio nacional a través de nuestro hogar en República Dominicana, Color Visión, también a través de YouTube y a todos ustedes en Estados Unidos y las Islas del Caribe. Un incendio registrado la tarde de este lunes en una subestación de la empresa Ede Este, en la avenida César Nicolás Pinson, en el sector Gascue, dejó a una persona levemente herida y a muchos sin electricidad en varios sectores del Gran Santo Domingo, incluyendo no solo clientes de Ede Sur, por supuesto de Ede Este, también en los alrededores del Palacio Nacional, dentro de la Cruz, en vivo, desde Gascue, donde varios técnicos permanecen trabajando para restablecer el servicio. Adelante. Gracias, Alicia. Buenas noches. Nos encontramos precisamente aquí afuera de la subestación y me voy a mover para que los televidentes puedan apreciar cómo técnicos trabajan de manera acelerada para tratar de restablecer el servicio. Podemos ver allá en las alturas de lo que ellos llaman transformadores, cómo colocan algunas maquinarias y cómo trabajan de manera acelerada. Han colocado energía eléctrica de manera temporal con planta eléctrica para tener mejor visibilidad. Varios camiones grúa, también personal de seguridad se mantiene monitoreando todo este perímetro a esta hora de la noche. A través de varios comunicados, las empresas han ofrecido diferentes declaraciones. El cuerpo de bomberos del Distrito Nacional informó que controló en su totalidad el incendio que afectó las instalaciones de la subestación de Ede Este en la avenida César Nicolás Penso, en el sector de Gascue. Una persona resultó afectada por el siniestro, pero las autoridades informaron que ya está fuera de peligro. El incendio comenzó pasada las cinco de la tarde de este lunes y el intenso humo que generó fue visible desde varias partes de la ciudad. A través de su cuenta de Instagram y de este informó que dentro de los barrios afectados está Gascue, por supuesto, Miraflores, Don Bosco, San Carlos, Villa Juana y Villa Consuelo de manera parcial. La situación provocó que varios barrios en la zona de concesión de Edesur también se vieran afectados. Sectores de Edesur como Naco, la zona universitaria, la Esperilla, la avenida Independencia, Los Prados, Piantini, Herrera, Bellavista, La Julia y Jaina, entre otros, se vieron afectados. Pero a través de su cuenta de Twitter, la empresa Edesur informó que restableció el servicio a sus clientes, pero que se mantiene dando apoyo a los técnicos de Edeste. En este momento estamos haciendo otra base de carga, ¿verdad?, de la subestación de la UAS para poder alimentar todo el centro de las oficinas gubernamentales y estamos haciendo otros estudios para con la red y con Edesur y otras empresas poder abastecer los circuitos que faltan. Lo que es el transformador de alta tensión no sufrirá, por lo que se deja. Eso lo determinaremos ya en recursos de la provincia, pero si las instalaciones de media tensión, que específicamente un transformador, porque aparentemente el auto no se ve bien. Uno de los vigilantes nos informaron cuando llegamos que estaban medio desmayados. Una unidad del sistema 911 los trasladó a un centro médico que todavía nos desconocemos, pero algo estable, o sea, no era nada de importancia, según nos informa el mismo personal médico. Se fue la luz y cuando volvió, volvió y se oyó la explosión. Ahora lo que esperamos es que se restableca el servicio, pero esta noche tendremos que dormir con él. El administrador de este informó que realizan esfuerzos para tratar de que para este martes el servicio pueda ser restablecido en las zonas afectadas, pero además dijo que paralelamente se realizan las investigaciones para determinar qué pudo haber provocado el siniestro. Alicia, es toda la información que tengo por el momento, así que retorno contigo. Gracias.